tres punto treinta y tres dólares. Tema de política, veintidós autoridades fueron cesadas en tres años, la Contraloría separó a prefectos, alcaldes, y consejeros, es un tema del día. Transportistas pesados no sufrirán alza de diésel. El Poder Ejecutivo enviará una aclaratoria del decreto seis diecinueve. Y también, con diario el teléfono, el día de hoy circula la revista desde cero. La revista del emprendedor, la industria en dos mil diecinueve, la empresa, las empresas ecuatorianas, se desenvuelven en una economía con deflación, y expectante por el tercer año, de acuerdo con la Unión Europea, es el primer, es el, lo que nos trae la portada de la revista desde cero, la revista del emprendedor que circula hoy con diario el telégrafo. Siete de la mañana con cinco minutos, con estos anuncios, con este breve recorrido de titulares, con nuestros temas de invitados, arrancamos a este espacio, empezando el día por Pública FM. La entrevista del día, Pública Noticias. Siete de la mañana con cinco minutos, queremos agradecer a esta hora a nuestro primer invitado, el doctor Augusto Tandazo, experto en temas petroleros, está ya en nuestros estudios, ¿Cómo está usted, doctor? Buenos días, bienvenido. Buenos días, doctor, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación para hablar de un tema de coyuntura y tan importante para el país, un saludo a los radio oyentes. Así es, doctor, la semana pasada, el presidente anunció que cinco proyectos a un costo de cuatro mil novecientos millones de dólares tenían problemas, la mitad de esto era sobre precio, pero además tenían problemas de funcionamiento. Usted, ¿Cómo tomó esta información? ¿Cómo había que tomarla? Es parte del show que vive el país. El presidente Moreno se profesionó el veinticuatro de mayo del dos mil diecisiete. Miren bien las cifras, las fechas. Y el once de octubre del dos mil diecisiete, once de octubre del dos mil dieciocho, ¿Sí? Año y medio después, viene la contratación con las empresas que iban a hacer este tipo de auditorías, ¿No es cierto? Y entonces yo hice opinión en esos mismos días, porque no es que ahora me asoma los medios de comunicación, y decía, es una barbaridad. ¿Por qué razón? Porque se está invadiendo la competencia de la Contraloría General del Estado. La constitución que se supone que es la norma suprema, dicen en dos cientos once y doscientos doce, que es la Contraloría la que tiene que analizar el uso de los recursos públicos. Y en base a sus informes, sus propios informes, determinar la responsabilidad, sean administrativas, las glosas, o responsabilidades civiles culposas, y los indicios de responsabilidad penal. Pero no se trata de un acompañamiento justamente a la. No, señores, violación de la ley. Yo invito, y lo mismo que le dije a Félix Narváez en una entrevista, y en muchos temas, todos, la gente que hace periodismo debe pasar por un curso básico de derecho. Siempre es bueno actualizarse. No actualizarse, sino conocer sobre cómo se maneja un país. Un país se maneja en base a un ordenamiento jurídico. Y quién tiene la competencia para esto es la Contraloría. Ahora, vamos a partir de un caso que usted necesite, por X razón, una auditoría externa. El artículo veintiocho de la ley orgánica de la Contraloría General del Estado. Norma que hay que cumplirla, pues si no usted la viola. No hay alternativa, en la mitad no hay nada. ¿Qué dice ese artículo? Que dice que cuando la materia auditarse exija personal especializado del que no disponga, la Contraloría, podrá efectuar la auditoría gubernamental mediante la contratación de compañías privadas de auditoría externa e independiente, aplicando procedimientos de calificación, selección y contratación que establezcan las normas legales y gubernamentales pertinentes. En los casos en que las instituciones del Estado se adquirieran este tipo de examen, solicitarán a la Contraloría se proceda de acuerdo a lo expuesto en el inciso anterior. O sea, digamos, la presidencia quería hacer este examen. Señores de la Contraloría, contraten empresa de afuera. Siempre que no tenga personal a Contraloría. La compañía será seleccionada, dice la norma, de acuerdo a los términos de referencia y las vas a probar por la Contraloría, y será supervisada por esta, por la Contraloría. Y luego dice, la Contraloría mantendrá un registro actualizado de compañías privadas y auditoría externa dependientes. Entonces, ¿por qué todo esto? Porque con base en el informe de la Contraloría, que es la, el órgano competente para analizar el uso de los recursos públicos, ese es, esa es la institucionalidad. Con base en eso, la la Contraloría, en el caso de existir, procede a determinar responsabilidades. Entonces, de pronto aparece que hemos hablado con el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, para que ellos nos ayuden, estos, estos son recursos políticos, nos ayuden a analizar este tema. No tiene nada que ver el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en este tema. ¿Por qué si tiene una, una, una dirección experta en consejería de corrupción, que, que funciona en Guatemala, bueno, que estás por salir por un problema político, pero que ha funcionado muy bien en Guatemala, ¿por qué no pedir una ayuda a las Naciones Unidas? Era lo que la gente le pedía. Eso es, eso es parte del show. Gracias. Entonces, lo que sale en los titulares es la falacia y la mentira, pero yo lo voy a demostrar. Pero es un show que las conclusiones, por ejemplo, diga que son vergonzosas y escandalosas. No, eso dice el presidente. Bueno. Claro, pero. Eso dice el presidente que las conclusiones justamente recogidas del programa de las Naciones Unidas para el desarrollo son vergonzosas y escandalosas. Ya, eso dice el presidente. Yo escuché las noticias de hoy en la mañana, de Radio Pública. La escuché. Y caramba, estamos en la edad de piedra. Porque ustedes lo que hacen nada más son cajas de resonancia, que cogen una información y la transmiten como que fuera verdad. El periodista que transmitió todo lo que lo hicieron desde las seis de la mañana, más o menos, hasta las seis y veinte, fue todo lo que dijo el presidente Moreno. Entonces. Pero se trata de un actor fundamental. No, pero permítame. Pero podemos hablar de los cinco grandes casos. Pero permítame. No, 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 no. Podemos hablar. Primero tenemos que demostrarle que esto no lo hizo la ONU. Y se lo va a demostrar a usted. Ahora la ONU precisamente da una conferencia de empresa donde va a avalar lo que hizo con el Estado catoriano. Y tienen que tener mucho cuidado porque se les puede meter un lío jurídico del otro mundo. Por ejemplo, diario El Telégrafo, que es el diario público. Viernes cuatro de enero, de vergonzosas y escandalosas, calificó el presidente de la república, las conclusiones del informe de la Organización de Naciones Unidas. Lo que acabamos de señalar. Informe de la Organización de Naciones Unidas. Eso dice el presidente. Uh-huh. El editorial del diario El Comercio, la auditoría de la ONU a cinco proyectos, o sea, la ONU ha hecho la auditoría. Diario La Hora, consta en la documentación y los informes íntegros presentados por la ONU. Entonces ahora veamos si si la ONU hizo algún informe. La compañía EGIS Internacional, EGIS, es una empresa pública, francesa, no es privada, es pública. Y esta empresa tenía a su cargo la fiscalización del proyecto Poliducto Pascal Les Cuenca. Cuando comienzan con esto de que van a hacer este análisis, le pide al programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, aquí está la comunicación, que como sabe que ABCG Consulting va a hacer este análisis, en base a la Constitución de la República, que es norma suprema, que prevalece sobre cualquier otra, que le permita descargar su 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 verdad, contradecir cualquier cosa que se diga en contra. Mire lo que dice al final. Es obvio que la empresa fiscalizadora de dicha construcción debe ser convocada para aportar toda la información sobre los pormenores de la fiscalización, realizada a dicha construcción, así como aportar toda la documentación que obre nuestro poder y que avala todas las decisiones tomadas a lo largo del desarrollo del proyecto. Esto es un derecho elemental, universal, derecho a la defensa, contar su verdad, porque imagínense ustedes, vino estas empresas, ¿quién va a hacer qué hicieron el informe? A la información que les dieron el ente público. Usted tiene que oír a las dos partes. Pero ¿qué le contesta el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo? Aquí está la carta del millón. Aquí está la carta. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y aquí firma el señor Jorge Luismo, el señor Arnold Peral, representante residente, que se ha metido en un lío de lote, padre y señor nuestro. Dice, se ha solicitado apoyo al PNUD para llevar a cabo el proceso de contratación independiente. O sea, sirvió, pongamos para que la señora nos entiende. Prestó el nombre del programa de Naciones Unidas para que a través del programa de Naciones Unidas darle este viso y obviamente, claro, la prensa recoge esto como que la ONU hubiera hecho y poder contratar esas empresas. Y luego dice, señora, usted que es la más incrédula de los dos periodistas. Estas evaluaciones serán fruto de las observaciones de las empresas.